¿Hola? ¿Puedo pasar? Sí, buenas noches señorita. Usted me mandó a llamar, ¿no? Sí, lamento mucho si es que me tardé, aunque si me permite decir, la verdad es que vine tan rápido como pude, ¿sí? No, no veo que sea necesario que diga esas cosas. Yo, no, no, lo lamento por mi insolencia señorita. Le prometo que no volverá a pasar, dígame. ¿En qué puedo servirle esta vez? Pues, me alegro mucho de que esté de buen humor. Me complace muchísimo, pero ¿por qué dice que será generosa? Lamento si le molesta, pero no entiendo a qué se refiere. Ah, bueno, pues, disculpe. Me está diciendo que va, digo, que no va a ser muy brusca con lo que me va a ordenar. No sé qué es lo que brusca significa, pero me complace en cierta manera que usted quiera considerar, pues, ser considerada conmigo para que la redundancia. Entonces, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Eso es correcto. Estoy completamente a su servicio. Eh, sí, señorita. Sus padres no están en casa. Solamente estamos, pues, usted, el resto de sus criadas y yo. Aunque, claro, todas las criadas se encuentren en el piso de abajo. Así que, podría decirse que tienes razón. Sí, estamos completamente solos. Al menos por aquí arriba. Interesante, dice. Sí, creo que puedo acostarme junto a usted. Es una petición un poquito extraña, si me permite decir, pero sí, creo que es algo que puedo hacer. Entonces, voy a... Con permiso. Eso es. La verdad que... Soy nuevo por aquí y no me imaginaba que usted me diera este tipo de órdenes. No digo que me moleste estar junto a usted. No debería decirlo. Sería poco ético, pero la verdad es que me agrada mucho su compañía, señorita. Entonces, solamente necesita que me quede acostada con usted. O, por ahora. Bueno, si necesita otra cosa, sabe que no debe dudar ni un segundo en pedírmelo. Sus deseos son órdenes para mí. ¿En qué está pensando? Solo está tan... callada. ¿Y sus mejillas están rojas, señorita? ¿Se encuentra bien? ¿Necesita que haga algo por usted o que le traiga algo? Oh, ¿entonces quiere que le haga un masaje? Oiga, no hay por qué avergonzarse sobre eso. Si lo necesita, puede pedirlo. Pero, entonces, sí, creo que puedo cumplir con eso. De hecho, creo que es Panko... Señorita... Su pijama... Creo que es un poco... No, 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 nada. No he dicho nada. Discúlpeme nuevamente. Eh... Sí... Creo que... Sí, será mejor que comience con eso, ¿sí? Ok... Tranquila... Relájese... Respire profundo... Inhalé... Exhalé... Mientras más relajada esté... Mucho mejor va a poder... Sentirme... Y podrá sentirse mucho más relajada. ¿Qué dice? ¿Cómo se siente? Me alegra que se sienta bien... Aunque... El rojo de sus mejillas no desaparece. ¿Realmente está bien? Señorita... Esos sonidos que salen de su boca son un poco extraños... Si me lo pregunta a mí... Yo solamente estoy haciendo mi trabajo... Mmm... Qué bien... Eso me complace... ¿Qué sucede? ¿Por qué se despierta tan de repente...? Oiga... No... Vaya, está hirviendo... Su frente está muy caliente... Yo se... Digo... Se... Señorita... Perdone mi... Inpertinencia... Pero no creo que deba estar... Tan cerca de mí... Oiga... No... No se me acerque tanto... Señorita... Oiga... Cuidado con lo que hace... Señorita... No es correcto... Que estemos los dos solos... Y usted esté... Tan cerca de mí... Y... De esta forma... No... No... No es como que quiera... Desobedecer su orden... O... Bueno... Realmente... Oígame... No me ponga en esta situación... Por favor... No es correcto que estemos... Eso estuvo muy cerca... Si no hubiese puesto mi mano entre ambos... Usted me habría robado ese beso perfectamente... Oiga... Nunca imaginé que usted... Tuviese estas... Lo siento... No... No puedo permitir que me bese... Señorita... Por favor... No me lo pidas... Está bien... Voy a retirar mi mano... De mi boca... Listo... Pero por favor no me... Oiga... Aléjese... Por favor... Ay... ¿Qué hago ahora? Esto es una situación complicada... No puedo desobedecerla... Pero... Tampoco... ¿Qué debería hacer? No puedo desobedecerla... Pero... Vaya... Vaya... Entonces... Esas son tus intenciones... Esos labios... Son realmente muy, muy suaves... Oiga... ¿Cuándo se levantó? Oh... Espere... ¿En qué momento... Se puso sobre mí? Oiga... Por favor... No me haga... Ay... ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? C-Como dice... Que me ha portado muy mal... ¿Por qué dice eso? Oiga... Por favor... Le pido... Que no haga lo que tiene pensado hacer... Señorita... Disculpe... Mi... Señora... Así es como debo llamarla... ¿Verdad? Mi señora... Por favor... No me haga esto... No diga que me he estado portando mal... Solo me he preocupado en... Con... Bueno... Si soy un impertinente... Pero señor... Mi señora... Bueno... Si lo pone de esa manera... Creo que si me he portado un poco mal... Entonces... 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 Puede... Hacer... Lo que guste... Para darme una lección... Mi señora... Notes... Toda la lección... Vivile a sa office... Hola, hola... Mis amores... ...Aqui Alex... Muchas gracias por ver el video de hoy Significa mucho para mí Si te gustó No olvides darle like y compartirlo Con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Déjame un comentario contándome Qué te parece el video Me encanta ver tus comentarios A mi izquierda te dejaré Mi último video y a la derecha Un video especial que estoy seguro De que te va a encantar Es todo por ahora Así que me despido, adiós Nos vemos a la otra